Ella lo vio salir de ahí, ahora sabía la verdad Y se decidió, loca de senos le siguió Tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás Una y no más santo Tomás ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Lo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, me arrepiento No, me arrepiento Volvería a ser los solos celos No, 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 no Noche ideal, un coche sin luces nos pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No me arrepiento, volvería a ser los solos celos No me arrepiento, volvería a ser los solos celos No me arrepiento, volvería a ser los solos celos No me arrepiento, volvería a ser los solos celos No me arrepiento, no me arrepiento La calle desierta, noche ideal Un coche sin luces nos pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No me arrepiento, volvería a ser los solos celos No me arrepiento, volvería a ser los solos celos Volvería a ser los solos celos No me arrepiento, volvería a ser los solos celos No, volvería a serlo y solo celos